Ah, pero a lo mejor mañana me puedo dar una escapadita y nos vemos un ratito. Fidelito, ¿estás ocupado? Hola, tía Cristina. No, estoy hablando con Chantal. Ah, bueno, yo no quiero interrumpir. No, sí, ya, nos vemos. Chao. Sí. ¿Todavía no están? Mi abuelita decía, piano, piano, se llega lontano. Ah, despacito, se llega lejito. Sí. ¿En qué le puedo ayudar? Ay, Fidelito, mira, tengo un problema con este USB. ¿Tú crees que me puedes ayudar? Sí, claro. A ver. Buenos días, amores. Preparé el desayuno. Toma asiento. Te extrañé anoche en nuestra camita. ¿Dormiste bien? Vamos, amores. La vida es muy corta. No perdamos el tiempo en tonterías. Quiero que te largues de esta casa. Ay, amor. Por favor. No me digas eso. Y yo te aseguro que mis abogados... Ni el más corrupto de tus abogados te va a poder librar de esto, Luis Felipe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un USB. Malena lo encontró en Crédito Sandoval cuando estuvo de gerente. Te lo iba a mandar con Eddy, pero... Yo lo fui a visitar y me lo dio a mí. ¿Ella lo encontró? Ajá. Lo encontró, pero no lo leyó. En cambio, yo sí. Tanta corrupción. Tanta mentira. ¡Tanta miseria humana! Amores. No te me acerques. No te me acerques. Esa información no me define, mi amor. ¿Ah, no? ¿No te define? ¿Y qué te define? ¿Ah? ¿Qué te define? Porque te di todo, mi amor. Te di todo, mi amor. Y eso ni siquiera alcanzó para que seas un mejor hombre. Te quiero lejos, Luis Felipe. Lo más lejos posible de mi vida. Y si no lo haces... Le voy a dar esta información a tu queridísimo yerno Dante. Para que de una vez le diga al mundo la clase de monstruo que eres. ¡Gracias! 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 Ojalá algún día me puedas perdonar, Elisita. ¡Gracias!